Yo creo que lo mejor es siempre compartir con tus compañeros. Es a lo mejor saber que tienes un servicio que empieza a las 9 de la mañana, pero quedas a las 8 para desayunar con ellos. Hablas con ellos, entablas una relación. Entonces eso es lo que te hace que tú sientas que Cruz Roja es tu casa, porque es como una familia. Yo soy Mercedes, Merced, tengo 29 años. Cruz Roja es tu casa, porque es como una familia. Gracias por ver el video.